¡Ay! ¡Qué hambre tengo! Y en esta casa solo hay ensalada. Y definitivamente yo no puedo vivir de solo ensalada. Voy a ordenar algo de comer. ¡Ay! ¡Pero no tengo dinero! Hola, ¿cómo estás? ¡Qué bueno que me contestas! ¿Sabes? He estado pensando en lo que platicamos en la fiesta y sobre todo lo que tú me dijiste y creo que tienes razón. No me he comportado como debiera. Y mucho menos como una dama. Sí, exacto. También he estado pensando en lo mismo. Y creo que si me perdonas, podemos empezar esto desde cero. ¿Qué te parece si vienes a mi casa, comemos algo y vemos una película? ¿De verdad? ¿Puedes venir? Voy a ir arreglando todo para que esté listo cuando llegues. ¿Te parece? Ah, ¿y qué te parece si tris algo de comer? Porque en esta casa solo hay ensalada. Ya sabes, para mantener la línea. Pero si vamos a pasar toda la tarde juntos, hay que comer algo sabroso. No. No, eso no. No, eso tampoco. ¡Ah! ¡Eso sí! Apúrate y no tardes. Hola, Julián. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por preocuparte. ¿Ya no estás mareada? No, ya no. Seguro fueron las situaciones desagradables que vivimos ayer que me hicieron sentir mal. Sí, seguro fue eso. No tienes nada de qué preocuparte. También pienso lo mismo. Oye, ¿y ya hablaste con Claudia para decirle por qué nos fuimos ayer sin avisar? No, no me han preguntado. Ni ella ni mis hermanos. Porque en cuanto me dejaste en mi casa les mandé un mensaje de WhatsApp diciéndoles que estaba bien. Ok, pero no les contaste nada de lo que pasó, ¿verdad? No, no les he contado. En el mensaje les dije que ya había llegado a casa y eso fue suficiente para que hoy no se preocuparan. Pero no les vas a contar, ¿verdad? ¿Y qué problema habría si les quisiera contar? ¿Por qué estás tan preocupado? Si tú no tuviste nada que ver, entonces no tienes nada que temer. Sí, sí, yo no tuve nada que ver. Por el contrario, ese novecillo de Estrella... Esteban. ¿Qué? Se llama Esteban. ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo sabes que se llama Esteban? ¿Es tu amigo o qué? No, no lo conozco. Solo lo he visto cantar en varias fiestas, igual que tú. Pero ayer Estrella lo llamó Esteban. Por eso sé que así se llama. Uy, pues qué bien te aprendiste su nombre. ¿Qué? Ahora está mal que me haya aprendido su nombre. No, no, no está mal. Solo... Solo me llama la atención. Pues que no te llame. Pues yo nunca me hubiera fijado en su nombre. A ver, a ver. El problema es que me haya aprendido el nombre de la persona con la que te ibas a agarrar a golpes. Está bien, está bien. Así déjalo. Bueno, a todo esto. ¿Para qué me llamas, Julián? ¿Cómo que para qué? Para ver cómo estás y por qué te extraño. ¿Me extrañas? Sí, te extraño. Qué raro, ¿no? ¿Por qué raro? Me extrañas cuando no estoy contigo, pero cuando estoy contigo no estás conmigo. Ay, Emilia, no seas exagerado. Mira, Julián, ni siquiera voy a entrar al tema. Ay, Emilia, tú sabes que sí me gusta mucho estar contigo. Como te acabo de decir, ni siquiera voy a entrar al tema. Pues sí me gusta. Y para demostrártelo, quiero invitarte a salir el sábado. Tengo el plan de un día sensacional para los dos. Pero el sábado no puedes, ¿no? Quedaste de ir a la casa de tus tíos. Ah, sí. Pero ya he decidido que no voy a ir. Nada es más importante que tener a mi preciosa novia contenta. Y ya les cancelé. Que vayan mis padres si quieren. Julián, no lo hagas por mí. Y si tus papás y tú quieren ir a ver a tus tíos y a tu prima, pues ve. No, 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 no. Ya te dije que no voy a ir. Prefiero mil veces estar contigo. Por favor, déjame pasar por ti. No lo sé. Últimamente, cada vez que me invitas a salir, terminamos peleando. Y eso no es sano. No es una buena señal. Ay, Emilia, no sea exagerada. No ha pasado nada. Malos días los hemos tenido todos. Y es hora de dejar eso atrás. Vamos el sábado. Está bien, vamos. Esa es la actitud. Te lo juro que nos la damos a pasar sensacional. Todo va a ser como antes. Eso espero. No lo esperes. Te lo prometo. Nos vemos el sábado. Cómo nos vemos el sábado. ità de los A ver, está todo lo que acordamos Falta salsa de tomate No, si hay salsa de tomate, yo vi que le echaron Tres sobres de salsa de tomate no es salsa de tomate Yo como mucho ketchup Perdón Claudia, yo no lo sabía Pues ya perdiste puntos Lo deberías haber sabido si tanto quieres ser mi amigo ¿Y cómo lo voy a saber si nunca me lo habías dicho? Ah, ese no es mi problema Todo buen pretendiente debe hacer su tarea en la chica que le gusta Y averiguar con qué la puede conquistar Y tú estás reprobado Eso que dices es una locura Claro que no, te gusto, ¿no? Mucho Pues tú a mí no Y no vas por buen camino Necesitas esforzarte más si quieres tener una oportunidad conmigo Ok, ok Está bien Pero, ¿qué necesito para empezar a gustarte? Pues cosas sencillas que le gustan a todas las chicas ¿Cómo qué, Claudia? Primero, ya me trajiste comida Ese es un buen inicio Ok, ¿qué más? Consíguete un auto Pero que sea bonito No quiero que nunca más vuelvas a venir a mi casa en bicicleta Pero, ¿cómo consigo un auto? Fácil, como todos ¿Y eso cómo es? Pídele a tu papá que te lo compre Mi papá nunca me va a comprar un auto No tiene tanto dinero Pues entonces, sí estás en problemas Porque solo te queda la opción más denigrante ¿Y cuál es esa? Buscar trabajo Trabajar no es denigrante ¿Eso crees? Bueno, como no tienes opciones Consigue un trabajo Y si lo consigues En lo que consigues el auto Te prometo que te doy una cita ¿De verdad, Claudia? ¿Sales conmigo? Si consigues trabajo, sí Ok, mañana mismo salgo a buscar trabajo Pero ahora vamos a pasar una gran tarde juntos ¡Wrong! ¿Qué? No vas a pasar a mi casa hasta que no seas un caballero Soy un caballero Te traje tu comida Sin ketchup Y el ketchup te gozó la oportunidad ¡Gracias! Hola, Natalia Amiga, ¿cómo está? Ya estaba a punto de marcarte Porque, ¿qué crees? Tengo muchísimos chismes que contarte Eso es bueno, amiga ¡Qué chismes! ¿Ya sabes lo que pasó entre Ron y Legna? No No sé qué pasó Pues debería saber Porque tú lo provocaste ¿Qué provoqué yo? ¡Lo que está pasando! Ya me asustaste Es algo malo No Que va a ser malo Pero sí gracioso Ok, ok, ok Pedro, no quiero que me lo cuentes por celular ¿Qué tal si me acompañas al spa? Que nos corten el pelo Nos pinten las uñas Y nos consientan toda la tarde ¿Tarde, chicas? Exactamente Tarde de chicas Que creo que nos hace falta ¿Vas conmigo? Emilia, siempre que digas que vamos al spa Yo estoy lista Yo digo sapo Y yo brinco Entonces, paso por ti No solo pasa No tardes ¿A tu casa? Sí, a mi casa Estoy en la calle Pero estoy a punto de llegar Llega, amiga Ya estoy saliendo por ti No, 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 no ¿Cómo va a ser tu corte? Corto Cómo es ahí Gracias. Gracias. Hola, Juliancito. No pudiste esperar hasta el sábado para verme. Gracias.